Como parte de su programa de agricultura regenerativa, la Fundación Corcovado estará celebrando la segunda edición del Festival Semillas con Identidad en Bahía Draque, en Osa. La actividad reunirá a 25 agricultores regenerativos el próximo 3 de diciembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la Plaza de la Escuela de Ajujitas. Se tendrán una variedad de productos elaborados orgánicamente, como conservas, pesto, plantas, verduras y semillas, que estarán disponibles para todos los visitantes. Todos estos productos son procedentes de fincas locales, producidos regenerativamente con semillas libres de modificaciones genéticas, que son semillas con identidad. Una semilla con identidad es una semilla local, producida donde se colecta, que se adapta a su zona y por ende es más resiliente al cambio climático. La agricultura regenerativa es un método para el cultivo que elimina completamente el uso de agroquímicos, enriquece de manera natural los suelos y mejora la producción agrícola de manera natural, protegen a los polinizadores y ayuda a los agricultores a adaptarse mejor al cambio climático. Desde abril del 2020, la Fundación Corcovado comenzó a implementar en comunidades de Bahía Draque un proyecto de agricultura regenerativa para brindarle a las personas seguridad alimentaria al plantar sus propios huertos en sus hogares o fincas. De acuerdo con un comunicado de la Fundación, en el país han habido varios intentos de privatizar las semillas de manera que todas estén estandarizadas. Un plan que atenta, según indican, contra la cultura alimentaria tradicional, la biodiversidad, las prácticas agrícolas sanas y el derecho a comer. La defensa y la promoción de las semillas nativas con identidad es parte de la lucha para desapoderar a las empresas nacionales y transnacionales que se benefician de la venta de semillas no diversas, la mayoría modificada genéticamente de manera artificial.